Radio Noticias 99.9 Pero que no, digamos, a veces lo que intentamos es, cuando hay consenso, no abrir un debate sangriento, porque después termina en situaciones, como nos ha pasado anteriormente, que no se lleva a ninguna resolución del conflicto, peor. Y bueno, pero esto pasa, porque son proyectos que no han sido tratados previamente. Entonces, ellos presentaron un proyecto que tenía que ver con efectuar un repudio a López. ¿Sí? Y de algún punto, yo lo había anticipado inclusive en medios radiales y escritos anteriormente a la sesión, si nosotros estamos frente a una persona corrupta y ladrona, no es un militante de nuestro partido, es un corrupto y ladrón. Entonces, tiene que ir preso. Y en eso coincidíamos. Lo que no coincidíamos era en el tenor de todo lo que seguía después, haciendo cargo al gobierno de Cristina y de Néstor, de toda la corrupción. No, porque lo planteamos también en la sociedad, si vamos a la de corrupción en general. Yo decía, López es un delincuente y tiene que ir preso. También tiene que ir preso Macri, también tiene que ir preso Mel Coñán, que declara que tiene 85% de su pasivo fuera del exterior, y eso es parte de la evasión fiscal. El presidente de la nación, que tiene sociedades offshore, que se constituyen simplemente para agadir impuestos, y lo han declarado a raíz de que se ha hecho público. Entonces, si vamos a la de corrupción, generalicemos y hablemos de todo. Y ahí saltó algunas cuestiones del pasado, y algunas cuestiones que tienen que ver con otras gestiones de gobierno. Entonces, digo, ¿cómo a veces, con algo que era tan simple como decir, hubiera salido por unanimidad el repudio a López? Pero no sale por unanimidad porque, de alguna manera, cuando se empieza a ensuciar alguna otra cuestión, y a no reconocer, que también son actos de corrupción lo que está sucediendo en este gobierno, esas contrataciones millonarias a los amigos, como Calcaterra, esas contrataciones millonarias como las que también hizo el PRON el gobierno de la ciudad, a Niembro, digo, todo eso es corrupción. Entonces, el único corrupto no es López. Y además, ¿quién le pagó a López? ¿Quién le pagó a López para que se convierta en corrupto? Y yo lo dije en la sesión. Mauricio Macri hizo negocios con la política y la obra pública desde el año 76 con el gobierno de facto. Entonces, ¿quién le pagó a López? ¿Quién es el socio de Calcaterra? Bueno, y salieron todas estas cuestiones, y se embarra la situación. Entonces, Jardón terminó con un grito triunfal, Jardón y concejal de cambio, diciendo, eh, los oficialistas protegen a José López. No, no protegemos a José López. Es un corrupto y tiene que ir preso. Lo que nosotros decíamos es, qué fácil que es decir, son todos corruptos, desde una posición también de corruptela, porque el Frente Cambiemos tiene en su seno un montón de corruptos también, que hoy es un gobierno, que están haciendo ajustes que son exclusivamente para el sufrimiento de los que menos tienen, y que encima tienen la plata afuera, que siguen haciendo negocios con la obra pública, que siguen... Entonces digo, corrupción es todo, no solamente José López. Somos Radio Noticias 99.9